Bueno amigos del Gato Mochilero, muchísimas gracias por todo el cariño que nos han expresado, por todo lo que nos han brindado a través de la buena voluntad del corazón de cada una de las personas. Y bueno, nada, solo me queda por decirles gracias y mil gracias. En este momento ya estamos embarcados para llegar a Puno, desde aquí de Arequipa. Vamos a irnos en esta vanz, mi bella, mi bella de estar ya cuidando el puesto. Vamos a ver, ey bella como vas, yo donde me voy a hacer. Ey, yo donde me voy a hacer. En ese asiento es para los dos. Este es mi último día en Arequipa, en Perú, porque ya mañana tengo que estar en Bolivia, ¿no? Entonces pues bueno, que Dios los bendiga, muchísimas gracias por todo. Y este es el Gato Mochilero.